Mi nombre es Eduardo Carlos Juárez López, yo soy el cuarto de cinco hijos, tengo cuatro hermanos y nací en Alto Tonga, Veracruz, es una pequeña ciudad que está como a dos horas en coche, en horas Eduardo yo me hago dos horas y media, o tres horas, ¿no? Tiempo Eduardo, ¿no? La orquesta típica del maestro Antolín, que acaba de fallecer hace unos días, el maestro Antolín en la orquesta típica de la Escuela Normal Veracruzana, ahí yo conocí todo lo que es la música folclórica, y después me aventé a hacer el examen de admisión en la Facultad de Música del OV, no quedé, pero el siguiente año sí quedé, y ahí después de diez años pues me gradué. Y ahí, en el primer año de la Facultad de Música, yo tenía trece años, y me di cuenta que tenía amigos que estaban en la secundaria y en la facultad, entonces se me ocurrió hacer un ensamble con ellos, devotamos, y después estos amigos fueron invitando a más amigos, y de ahí se formó, pues, la que ahora es la Orquesta Filarmónica de Jalapa, ya con veintidós años. No, y aparte, está bien padre su historia, porque es de estas historias típicas, voy a decir típicas jalapeñas, porque todo este tiempo en el que he sido periodista cultural, y que como él, que crean estos proyectos, casi que son familiares. Me acuerdo que incluso cuando tu mami adorada, que presentó su libro del mercado, ¿te acuerdas? Sí. Platicaba un poco sobre, no me acuerdo si fue ella, pero en alguna de tus familiares platicaba de que ensayabas desde la cochera, ¿no?